¡Suscríbete al canal! Yo siempre he puesto, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Porque es, no puedo dejar de ver esa imagen. La invitación del Señor Jesús a que tome mi cruz, no la suya, mi cruz y le siga. Esta palabra, la palabra, este año, perdón, la palabra pastoral habla sobre cambios. Y el pastor nos decía la semana pasada que en este trimestre vamos a hablar de acción. Entonces, para mí la acción es igual a verbo, ¿no? Porque eso es lo que significa un verbo, accionar. Cuando tú vas a, cuando estás en gramática y quieres analizar una frase, cuando vas a ver el verbo, el verbo lo que hace es la acción de la frase. Entonces, en el día de hoy quiero ver varios verbos, varias palabras, que es querer, venir, negar, tomar y seguir. Estas son las palabras que me gustaría ver en esta mañana. Y quisiera leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, y dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Poniéndonos un poquito en contexto, mientras Jesús estaba en las cercanías de Cesárea de Filipo, reveló a sus discípulos lo que sufriría a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas en Jerusalén. Les enseñó específicamente sobre su muerte y su resurrección. Después de que Jesús preguntara a sus discípulos, ¿y ustedes quién creéis que yo soy? Al escuchar la respuesta de Pedro, quien afirmó que Jesús era el Cristo de Dios, Jesús les exhortó, diciéndoles que no dijeran nada a nadie, pues era necesario que el Hijo del Hombre padeciera de muchas cosas. Jesús les estaba adelantando a sus discípulos todo el sufrimiento que iba a padecer. Pero aún con el texto que hemos leído, vamos un poquito más allá. Jesús dice que si le queremos seguir, también íbamos a padecer y también íbamos a llevar nuestra cruz. Dios se dirige a varias culturas de maneras diferentes para que les puedan entender. Yo lo sé poquito bien porque en Burkina hay 66 etnias, 66 lenguas y no me las sé todas, pero Dios sí que lo sabe. Y entonces Dios habla en un lenguaje que el oyente pueda entender y comprender bien. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, dicen que se escribió dirigido como a los judíos. El Evangelio de Marcos, él se dirigía a un público que eran de cristianos procedentes del paganismo, no judíos. Y el Evangelio de Lucas se orienta a gente culta del ámbito grecorromano. Y tú te vas a preguntar, ¿y esta para qué cuenta esta historia? Te voy a decir por qué. Porque lo descubrimos solamente abriendo la Biblia. Tú lees, el mismo texto que yo he leído está en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, dos puntos, si alguno quiere, eso es lo que dice Mateo. Marcos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, dos puntos, si alguno quiere, y en Lucas leemos, y decía a todos, dos puntos, si alguno quiere. Unos se centran en los discípulos, otros se centran en los que escuchan, los que seguían a Jesús. Y el Señor dice, a todos. Esto va dirigido a todos, discípulos, oyentes y a todos aquellos que me quieren seguir. A la gente y a sus discípulos. Este versículo nos invita, el que hemos leído, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos invita a tomar una decisión. Señor, queremos más de ti. Pero cuando tenemos más de él, ¿sabes qué pasa? Que tenemos menos de nosotros. Y ese es el primer punto. Una decisión personal. El Señor no nos obliga, no nos dice tú. Dice, si alguno quiere seguirme, nadie está obligado a ser discípulo. Es una invitación que el Señor te hace. Nuestra respuesta debe ser totalmente voluntaria. La clave está en estas palabras. Si alguno quiere, depende de ti. Si tú quieres seguirle, si tú quieres ser discípulo o no. No todo el mundo está dispuesto a seguirlo. La verdad es que a todos nos gusta tratar de mantener una vida tranquila, segura, protegida y sin muchos cambios que nos molesten. La ciencia ha avanzado mucho. Y la ciencia ha avanzado con muchos inventos que hacen que nosotros cada vez nos sintamos más cómodos. ¿O no es así? Sí, la tele está hecha para disfrute de muchos, pero también para un montón de noticias. La verdad es que no las veo mucho. A mí me gusta más leerlas. Por eso existe el internet. Unos la leen, otros las escuchan. Pero todo lo que se está inventando es para que el ser humano se sienta más a gusto, que esté más tranquilo. No nos gusta que se nos mueva mucho lo que llaman el tapete. Había un misionero, ya dije que íbamos a hablar de misiones. Había un misionero que se llamaba David Livingstone. Y él escribió, Señor, mándame a cualquier lugar. Solo ven conmigo. Pon cualquier peso sobre mí. Solo te pido que me sostengas. Rompe todo vínculo menos el vínculo que me ata a tu corazón y a tu servicio. El propósito principal de Jesús es de llamarnos a escoger entre nuestro señorío, que nosotros seamos nuestros señores, o darle a él la oportunidad de que él sea nuestro señor. Jesús fue muy claro cuando dijo que no podemos servir a dos señores. Lo dijo en el contexto del dinero, ¿verdad? Pero esta verdad aplica a todas las áreas. No podemos servir a dos señores. Livingstone murió con 60 años. Él era médico, teólogo, misionero, explorador. Y muchos lo tienen por eso, por explorador. Y se preparó mucho y concienzudamente. ¿Y sabes para qué se preparó? Para ir a China. China de África está un poquito lejos. Toda su preparación fue para ir a China. Y en el momento que tenía que salir a China, estalló lo que llaman la guerra del opio, en el siglo XIX, 1800 y algo, y no pudo salir. Y entonces Dios le abre una puerta para ir a Ciudad del Cabo, a África. Y vuelvo a decir, muchos dirían, bueno, este hombre es un explorador. Pues millones se convirtió a través del trabajo que él hizo. ¿Por qué? Porque sólo habría caminos. Y podemos decir, a lo mejor no tenemos muchos libros de sus predicaciones, ni tenemos muchas enseñanzas que él dio, pero él abrió camino. Dios lo escogió, él se negó a sí mismo, se negó a lo que él quería, que era ir a China. Él se dispuso en las manos del Señor y cuando Dios le abrió puertas, él abrió camino. Su objetivo, su misión era que hubiera caminos en África para que los misioneros pudieran pasar y predicar el Evangelio y el comercio con la comida y los medicamentos pudieran pasar para nutrir a la gente. Esta era la misión de este misionero. Él se negó a sí mismo. La Biblia nos enseña que cada vez que Dios habla con alguien acerca de lo que Él quiere hacer, lo que tenemos que hacer es realinear nuestra vida de alguna forma a lo que el Señor nos pide. Cuando hombres y mujeres están dispuestos a tomar una acción por Dios, entonces Dios cumple sus propósitos en él o en ella, no al revés. Nosotros no nos podemos quedar donde estamos y decir, Señor, que se haga tu voluntad, pero de aquí que hay agua no me muevo. Bueno, hay agua, luz, aire acondicionado. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Noé no podía continuar con su vida diaria y construir un arca. Tenía que tener varias horas al día para la construcción. Abraham no podía quedarse en Ur con sus parientes, con su familia, porque las familias hacen fiesta o tu familia no la hace. Si las hacen, las fiestas, las comidas. No, no se podía quedar en Ur y poseer la tierra de Canaán. Moisés no podía quedarse con las ovejas en el desierto, ahí donde el Señor se le revelaba, ahí donde estaba tranquilo, y sacar al pueblo de Egipto. No podía hacer las dos cosas. Ruth no podía quedarse con sus familiares. Bueno, pues ahora que soy viuda, regreso a mi casa, como hizo Orfa, con mi familia. No podía quedarse con su familia y a la vez unirse al pueblo de Dios en Israel. Tenía que dar un paso, negarse algo para dar un paso de fe. David tenía que dejar sus ovejas para convertirse en rey. Esther, la reina Esther, no se podía quedar callada y a la vez ayudar y salvar a su gente. ¿Y sabes cómo se le llama a estos? A estos se le llama cambios. Si uno no está dispuesto a cambiar, si uno no está dispuesto a ir un paso más, el propósito no se cumple. Pero para llegar a estos cambios, primero tiene que haber una acción y de nuestra parte una decisión para hacer algo. Tú tendrás que hacer cambios significativos en tu vida si quieres seguir a Jesús. En el momento en que estos hombres y mujeres hicieron los cambios, Dios comenzó a llevar a cabo su voluntad en ellos. Cada uno aprendió a adaptar su vida a los propósitos de Dios. Y si nosotros le preguntáramos si vale la pena, todos dirían que sí. ¿Sabes por qué lo sé? Por el fruto que dejaron. Porque si uno se niega a sí mismo y sigue al Señor detrás nuestro, llevamos fruto. ¿Qué es lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que hay que dejar? La respuesta es muy sencilla. Hay que dejarlo todo. Y ahora podemos preguntarnos a algunos, ¿y entonces qué ganamos a cambio? La respuesta también es sencilla. Vamos a ganarlo todo. Punto dos, ser discípulo. Es interesante saber que en la palabra, en la Biblia, se nombra la palabra discípulo, bueno, en el Nuevo Testamento solamente, en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo, 269 veces. La palabra discípulo. Mientras que creyente se nombra 20 veces. Y cristiano, solo tres. Y yo sé que a lo mejor no lo sabe, pero hay culturas que el concepto de discípulo no existe. Nosotros ahora en el viaje que estuvimos en mayo, tuvimos una formación sobre plantación de iglesias y el pastor que estaba dando la formación se me acerca y me dice, oye, Jenny, que no saben lo que es discípular. Y yo le pregunto, lo sé, es cultural. Luego te cuento. Porque no en todas las culturas tenemos la libertad que tiene la cultura, por ejemplo, aquí en España o en el occidente, que podemos ser discípulos, que nos han enseñado a tener un maestro, a seguirle, a servirle, a obedecer y aprender. Esto no lo tienen. Por ejemplo, en Burkina no lo tienen. Y yo, no este año, ya hace años que buscaba la palabra discípulo en su idioma. Digo, ¿pero existirá? Claro que existe. Por eso sé que hay doscientos y pico de veces en el Nuevo Testamento la palabra discípulo. Porque en francés también está. Pero no usan el concepto de discípular. Entonces, ¿qué es lo que hice yo personalmente como misionera? Pues yo hice un mentoreo. Llámalo que lo llamen como quieran. Pero es un mentoreo. Yo no hago nada, nada, sin que ellos estén presentes y vengan conmigo. Pero nada, ¿eh? Al principio yo me movía, visitaba a los enfermos, me quedaba en los hospitales. Pero ellos no veían los milagros. Y yo quería que ellos vieran los milagros. Y no solo es importante ver el milagro, guau, cuando ya está hecho, ¿no? Que parece la foto. Estoy haciendo dieta, yo no sé, me tienen un poco harta. Tienes que hacerte fotos, ¿para qué? Todo el mundo me conoce. ¿Para qué? Ah, y un antes y un después. Eso es lo que nos gusta, saber el antes y el después. Pero y el camino. Bueno, a eso no le gusta a nadie, ¿verdad? Bueno. En 2 Timoteo 2.2 dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo podemos leer, 2 Timoteo 2.2, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto me apasiona. Por eso ellos siempre vienen conmigo a todos sitios, a visitar a los enfermos, a visitar la familia de los niños apadrinados. ¿Por qué? Porque es un mentoreo. El Señor nos dice de que enseñemos a otros. ¿Y sabes qué pasa con esto? No, que el fruto permanece. Hay algunas culturas, otras culturas que sí conocen bien lo que es el discipulado. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, tenemos a hombres que tenían muchos discípulos, ¿no? Estos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles. De Aristóteles se dice, se dice que era tanta la influencia que este hombre tenía sobre sus discípulos, sobre sus pupilos, que si él se sentaba, todos se sentaban. Que si él se levantaba e iba a la ribera del río, todos iban detrás a la ribera del río. Que si él se iba al bosque, todos iban para el bosque. Si se mudaba de ciudad, todos se mudaban de ciudad. Bueno, esto sí que es amor al maestro. Y era un hombre. O sea, era un hombre. Pero cualquier cosa que hacía, todos lo hacían detrás de él, todos sus discípulos. Ha habido hombres en este mundo, y no voy a preocuparme ni a nombrarlos, que han hecho masacres, crímenes contra la humanidad. ¿Y sabes por qué lo han podido hacer? Sencillamente, porque han tenido seguidores. Si no hubieran tenido seguidores, hubieran matado unos cuantos y se acabó. Pero no. Y claro, yo puedo pensar, hombre, este hizo un genocidio magnífico, de todos los sidios, pero no estaba bien. Pero, ¿cómo puede ser que tanta gente le siguiera? Pues tenía discípulos. Y él era su maestro. Porque estos hombres, les importó poco, y quisieron seguir pensando lo que pensaban este dirigente en concreto. Como digo, ni voy a decir nombres, porque han habido muchos en la historia de la humanidad. ¿Qué era lo que Jesús pedía a los que querían seguirle? La primera cosa, venir y negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Pues negarse a uno mismo es algo que tenemos que aprender cada día y no es fácil. La naturaleza humana de por sí es egoísta, y lo podemos ver bien desde los niños pequeñitos. Operaron a mi sobrina esta semana y el miércoles fuimos a visitarla y tenían unas amiguitas en casa y las amiguitas ahí bailando, y mi sobrina estaba con nosotros en el sofá. Y de repente va mi sobrina y ¡bum! Y la empuja. Le digo, digo, Emma, ¿qué has hecho? Me dice, tita, no podía ver. A eso se le llama egoísmo. Hombre, no puedes ver y le das un puñetazo a la niña y casi la tiras. El hombre es egoísta por naturaleza. Desde nuestro principio somos egoístas. Como digo, nos gusta la comodidad, nos gusta sentirnos bien y nos gusta además que nos escuchen y que nos vean. Y esa parte no la llevo muy bien, ¿no? Pero nos gusta que nos escuchen y que nos vean. Y quiero contarles una fábula. La fábula se llama El águila y los gallos. Ya con eso digo el resumen entero. Habían dos gallos que se peleaban por las gallinas que había en el corral y a ver quién era el más fuerte y a ver quién era el más guapo y peleándose por las gallinas. Las gallinas todas mirando a ver quién iba a ganar. Pues ganó uno y el otro, bueno, triste, avergonzado, salió corriendo y se escondió en un matorral. Y el que había ganado, pues dijo, el guapo soy yo. Ey, y que todas se enteren. Y dijo, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a subir a una tapia, voy a cantar bien fuerte para que todas las gallinas sepan que yo soy el gallo rey. Se montó en la tapia, empezó a cantar, pasó un águila y se lo llevó. Y estaba el gallo, el que perdió, escondido en el matorral y salía y dijo, ahora soy el rey. Pero este no cantó. Aprendió a negarse lo que él tenía, lo que él quería, lo que él podía. ¿Para qué? Para ganar un mejor que eran las gallinas. Así que esta fábula de Sopo dice, moraleja, a quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. ¿De qué hablamos más nosotros? ¿De nuestras virtudes o de nuestros defectos? La gente está dispuesta a pagar un alto precio por aquello que valora. Por eso existen los créditos en los bancos. ¿Qué quiere un coche grande? Lo tiene. Ahí está el crédito. ¿Qué quiere una buena tele? ¿Para que una tele así me acuerdo cuando Esther y yo veníamos de Burkina? Nunca habíamos visto teles tan grandes. Ni sabía que habían teles tan grandes. Pero bueno, la gente las quiere, pues lo paga. Entonces, todo, todo tiene su precio. Una de las mayores victorias del hombre cuando llega a Jesús es la abnegación. negarse a sí mismo es una de las victorias que tenemos que luchar y conseguir porque no es fácil tener la capacidad de renunciar a nuestro beneficio por amor a Dios. ¿Te sorprende que Jesús pida este tipo de entrega a quienes quieran seguirlo? Vamos a leer en Mateo 20, 22 de dos, no, no, no son dos gallos, son dos hombres y una mamá gallina. Mateo 20, 20, 22 dice así. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? O sea, Jesús dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jacobo y Juan querían un discipulado que no les impidiera para nada sus deseos y sus aspiraciones de ser líderes. Nosotros te seguimos pero queremos estar al frente de todo. Como ellos, nosotros a veces podemos decir, señor, queremos agradarte, hacer tu voluntad, sí, pero aquí estoy bien. No me mueva mucho. Yo recuerdo que cuando empecé a hablar con los pastores Damián y Tere de Misiones, ellos me regalaron un libro porque yo era bien pesadita. ¿Sabéis cómo se llama el libro? No sé si os acordáis. Ungido para la sepultura. Señor, estoy empezando a caminar en misiones y los pastores me regalan un libro de misiones porque eran misioneros a Camboya que se llamaba Ujidos para la sepultura. A ver, te pregunto, ¿tú qué crees que significa llevar la cruz? Si no se acaban en una tumba. A veces queremos dar un rodeo. El Señor nos pide esto pero le decimos mira, sí, yo quiero hacerlo pero antes, como decía, déjame enterrar, antes yo quiero trabajar y quiero tener algo para dártelo para misiones y lo he escuchado muchas veces y trabajan y trabajan y trabajan y para la gloria de Dios. Ey, espérate, que Dios no necesita que tú le des así la gloria. Dios recibe la gloria por su actividad y su hacer y su mover en tu vida. Voy a repetirlo. Dios recibe la gloria por lo que Él hace y su trabajo en nuestras vidas. no somos nosotros ni Él por nosotros sino Él en nosotros. Es esto lo que le da la gloria a Dios. No es nada de lo que nosotros podamos hacer sino lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Por eso es que se lleva fruto. La palabra amor en el idioma griego el ágape o el agapao tiene un sentido de morir a uno mismo por los demás y eso es precisamente el ejemplo que el Señor Jesús nos dio al entregarse en la cruz por nosotros. Negarse a sí mismo es cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y no al contrario. Tratar nosotros de organizarle a Él las cosas para que las bendiga y las apruebe. Nosotros debemos menguar para que Él crezca como dijo Juan el Bautista. El negarse a sí mismo quiere decir que en todos los momentos de la vida decirle no al yo y decirle sí a Dios. Y voy a leer en Romanos 7, 18, 20 lo voy a leer yo. Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien y esto va para todos nosotros porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí. Bueno, ya sabéis todos que tengo 50 años ¿no? Gracias gracias por el detalle de honrarme los 50 ahora ya lo sabéis todos pues en los 50 años que tengo quiero deciros no sabéis cuántos errores he cometido y de cuántos me arrepiento y cada uno de estos errores ¿sabéis por qué los he cometido? precisamente porque no le pregunté a Dios y no me paré a escuchar su voz y tú puedes decir así de sencillo así es cuando nosotros nos venimos aquí a España o sea tengo 50 pero tengo más de 25 fuera entonces no sabía no sabía las leyes y van y me dicen que para alquilar este necesito un aval y yo me indigno hasta el suelo y sale el yo de Jenny me acuerdo que llamé al pastor y le dije ¿por qué? ¿por qué? es que porque soy viuda ¿verdad? digo ¿qué pasa? que a las mujeres no podemos alquilar y yo me valgo me voy corriendo me pongo de rodillas a orar señor es porque soy mujer y soy viuda yo te estoy sirviendo señor bueno la que lié todo porque no sabía las leyes y no me había parado a escuchar a nadie y el señor me dio un piso de alquiler sin aval yo creo se cansó de escucharme hay algo que en misiones yo tampoco suelo hacer aunque soy misionera pedir a mí me cuesta mucho ¿no? y doy gracias a todo el grupo de Ujires y a todos los padrinos que hay en esta iglesia por tanto niños que estáis sosteniendo y decir que hacer que es el niño que sostiene bueno ya tiene 18 años que están sosteniendo los Ujires acabó la selectividad y va a hacer la universidad y ese día el día que me entero me invita de una asociación que nos ayuda con su ir a escuela a hablar y voy a Sardañola quedo y se retrasa una hora y yo nunca tengo una hora sin hacer nada es la primera vez en mucho tiempo y digo al señor ¿y ahora qué hago con este niño que termina la universidad? y el señor me dice ¿pide? yo dije no digo Dios y yo siempre digo que no pido es hora de que pidas tenemos cinco chicos que han acabado la universidad ¿cómo le vamos a hacer? y entonces hay una hermana empresaria que siempre además me escribe Jenny si hay algo yo no puedo ir a Burkina pero si hay algo por favor dímelo y yo cojo y le envío un powerpoint con los cinco chicos de la universidad lo que cuesta la universidad este año escolar y dos que ya la teníamos suplida nos faltaban tres y me responde inmediatamente y yo dije ay señor que hora más bien aprovechada y me dice oye ¿y cuánto necesitas? y yo me quedo digo no, no digo yo solo quiero que tú me des lo que puedas no, no, no yo no y yo le decía al señor señor si es que yo no pido pide yo hago la cuenta y le envío y me dice ¿a qué cuenta te envío el dinero? y digo no, no si no es para que me lo hagas ahora tú con y el señor dice que pidas y le envío la cuenta del de madre le explico y en cinco minutos me envío una transferencia me envía justificante dos mil euros lo veo me pongo a temblar yo señor señor llamo al tesorero temblando el señor lo sabe mire hermanos pagar un precio si vale la pena negarse a uno mismo si vale la pena porque tomar la cruz es ir a hacer la voluntad de Dios ¿qué hizo Jesús cuando dio su vida en la cruz del calvario? él nos regaló la salvación pero no solo a los que estamos aquí sino también a los que están fuera nosotros no podemos seguir sus pasos eso es seguir a Jesús seguir sus pasos el punto cuatro toma la cruz ¿qué significa tomar la cruz? en el tiempo de Jesús como nosotros sabemos por el relato de la crucifixión a los condenados a muerte por el imperio romano se les obligaba a cargar la cruz lo cual además era una forma de endurecer la condena que ya tenían de muerte cuando Jesús dice que debemos cargar la cruz quiere decir que ser discípulo de él no será necesariamente algo fácil muchas veces tendremos que aceptar la responsabilidad de ser seguidores de Jesús y en un momento u otro del camino tendremos que pagar el precio muchas personas incluso cristianas han relacionado llevar la cruz con cargar algún sufrimiento ¿no? alguna enfermedad algún problema familiar algún problema económico pero la cruz no es un símbolo de sufrimiento en la cruz se sufre pero en la cruz se muere eso es lo que significa la cruz pero ahora nosotros no hemos llegado a ese momento estamos acuérdate llevándola toma tu cruz toma estamos en el camino él no murió Jesús no murió como mártir a quien le sorprende la muerte inesperadamente como Esteban sino que bajó del trono de gloria y se encarnó para morir aquí Jesús ya sabía que iba a morir en la cruz del Calvario cuando él dijo estas palabras los judíos además estaban familiarizados con la práctica que el condenado tenía que hacer de no solo morir en la cruz sino que tomar su cruz y llevarla al sitio de ejecución entonces mientras nosotros tomamos nuestra cruz cada día estamos haciendo el que preparando nuestras vidas y el camino como he dicho no es fácil sabes dónde vas sabes qué te va a pasar sabes lo que tienes que entregar en Mateo 16 25 leemos porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Jesús perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario pero a veces nosotros no nos podemos perdonar a nosotros mismos y queremos seguir a Jesús y cada día queremos morir a nosotros pero llevamos culpa llevamos desesperanza porque no nos perdonamos nuestros errores y todos cometemos errores cogemos nuestra cruz para seguirle y la cargamos de cosas de desesperanza cuando Él pagó esto en su cruz en la cruz del Calvario eso no nos pertenece a nosotros llevarlo nosotros tenemos que dejar nuestras cargas en Él la cruz que nosotros tenemos que coger es una cruz nuestra es cada día morir al yo Él desea que cada día les sirvamos Él cuenta la Biblia de un joven que se acercó a Jesús e hincando la rodilla le preguntó que qué debía de hacer para heredar la vida eterna el maestro le responde si sabía los mandamientos el joven dijo que sí que los guardaba y en Marcos 10 21 podemos leer entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz y quiero enfatizar algo y vuelvo a decir cuando Dios cuando Jesús dice entonces Jesús mirándole cuando la palabra dice entonces Jesús mirándole le amó este es un amor lo que dijimos antes el amor que hace que entregues tu propia vida por los demás Jesús le decía yo te amo con todos mis hechos yo te amo entrego mi vida por ti tú qué vas a hacer esa fue la pregunta al joven rico el joven lo escuchó todo pero no acabó siguiéndole un compromiso con Cristo significa tomar nuestra cruz todos los días decir que sí a Dios y no a nosotros mismos estamos declarando que nuestro futuro nuestro próximo paso solo le pertenece a él si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz podemos ser llamados sus discípulos como Jesús dijo en Lucas 14 27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y entramos en el punto 5 aún llevando la cruz y sirviéndole podemos seguir teniendo problemas o tú crees Señor si yo te sirvo con esto ya es suficiente no negarme a mí mismo es suficiente se va a acabar todo mire hermanos vivimos en este mundo donde hay enfermedades donde hay robos donde nos pueden pasar muchas cosas pero vuelvo a decirlo vale la pena seguirle toma la cruz y seguirle no significa que ya hayas llegado estás transitando estás aprendiendo a ser como Cristo tu vida va transformándose conforme vas avanzando porque vamos de gloria en gloria no somos perfectos los que servimos al Señor no somos perfectos como nadie de los que estamos aquí somos ya perfectos pero todos todos estamos invitados a dar nuestras vidas y seguir al Maestro y déjame te digo que es el mejor patrón esto significa literalmente seguirle pisar las huellas de Jesús andar sus mismos pasos transitar por sus mismos caminos seguir a Cristo y estar con Él en Juan 15 5 leemos en Juan 15 5 leemos yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer separados de él nada podemos hacer y si hay algo hermanos en lo que tenemos que trabajar es que cuando sembremos podamos llevar fruto y no dejarlo ahí sino ver que el fruto permanece cuando estamos con Jesús cuando estamos unidos a él cuando él nos llena de su presencia podemos bendecir a otros con su presencia cuando estamos llenos de su poder cuando nos rendimos al Señor cuando buscamos su santidad cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros créeme que podemos ser bendición lo que hacemos lo hacemos con un amor verdadero no es lo mismo ir a predicar o ir a hablar solo porque tienes que hacerlo que hacerlo porque amas al oyente mirar en Burkina hay muchos olores y cuando digo muchos es muchos de hecho cuando traemos las maletas hay que lavarlo todo porque huele y está lleno de tierra pero yo amo ese olor y mi hija también no sé qué traje de Burkina me dijo mami huele a Burkina lo amamos y no huele bien y hace mucha calor pero Dios nos llamó y nosotras lo entendimos así y no soy un gallo que canta yo tengo muchas imperfecciones pero solo le pido a Dios que me deje estar con Él como le dijo Livingston para que el fruto permanezca no quiero estar 15 años en Burkina no quiero estar 15 años lejos de mi iglesia de mi familia que cuando me venga todo desaparezca no quiero que el fruto permanezca y la única manera que tenemos los cristianos de ver que el fruto crece y permanece es no separándonos de la vid que es Cristo cuando hagamos algo hagámoslo seguro de que Él nos manda que decides tú en esta mañana le quieres seguir quieres negarte a ti mismo voy a pedir que te pongas en pie y vamos a hacer una oración yo voy a orar pero quiero que cada uno de vosotros se ponga delante del Señor cada uno y le diga al Señor si quieres servirle y que le digas Señor yo te quiero servir pero ayúdame si no puedo negarme a mí mismo yo quiero tomar la cruz pero ayúdame si ves que a veces la dejo caer si a veces hay obstáculos en el camino y no la quiero tomar ayúdame yo quiero hacerlo porque si estás en la vid su presencia fluye en ti y el mismo te ayudará y en esta mañana te va a ayudar a hacerlo Señor Jesús levanta tus manos Señor Jesús aquí entregamos nuestra vida una vez más Señor nos negamos a nosotros a nosotros a nuestros intereses Señor a lo que a veces nos gusta Señor para hacer tu voluntad Señor Señor que hay más preciados Señor en este mundo que servirte Señor y llegar un día y ver tu gloria Señor ahora mismo estamos cargando nuestra cruz estamos cargando y viendo nuestras imperfecciones Señor ayúdanos a dejarlas en tu cruz Señor y nosotros negarnos cada día para llegar al momento Señor en que dejemos este mundo y vayamos a tu gloria Señor y podamos decir Señor yo no soy nada lo que tengo Señor es lo que te he dado Señor mira Señor solo el fruto Señor que hay Dios porque ese fruto vendrá de la gloria del Señor en tu vida lo que tú siembras no es tuyo es lo que Dios ha puesto en ti pídele al Señor pídele al Señor que él siembre su gloria en tu vida que él siembre su poder en tu vida que él siembre su presencia en tu vida que se manifieste cada día en tu vida en tu casa en tu familia en tu trabajo y así verás como el fruto del Señor permanece Dios te entregamos el fruto de aquello que hayamos podido hacer tuyo es y a ti Señor sea la gloria la honra el poder y la alabanza por siempre en el nombre de Jesús amén y amén yo quiero más de ti y habitar en tu presencia vengo a para que crezcas tú y cada día seré más como tú yo quiero más yo quiero más de ti y habitar en tu presencia lengua para que crezcas tú y cada día seré y más como tú quebranta quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero dejar para que crezcas tú yo quiero más de ti y habitar en tu presencia vengo a para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto no tengo es tuyo yo quiero mejorar para que crezcas tú oh quebranta quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas oye las voces quebranta quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quiero una vez más Señor quebranta mi corazón quiero ser más como tú quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti a ti todo lo que soy Señor todo todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida vida entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta quebranta mi corazón quebranta mi vida que crezcas mi voluntad a ti Señor todo lo que soy todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta que crezcas que crezcas que crezcas Gracias. Gracias.